¿Cómo puede describirse el nicho de las orcas? Primeramente, un nicho ecológico es el rol o modo de vida que un organismo toma dentro de su comunidad y la manera en la que se adapta y satisface sus necesidades básicas para sobrevivir y reproducirse, todo ello mediante un conjunto de condiciones, recursos e interacciones que requiere. Dos organismos no pueden tener exactamente los mismos nichos, pues competirían por recursos idénticos, lo que provocaría que el más fuerte sea el único sobreviviente, llevando a su contrincante la extinción. Es por ello que en la naturaleza existen especies cuyos nichos se superponen, es decir, comparten ciertas preferencias, pero mantienen otras opciones diferentes que les facilita completar sus requerimientos diarios. El nicho de las orcas es muy variable. Su extensa distribución permite que en sus poblaciones haya culturas distintas que han evolucionado de acuerdo al entorno. Incluso, se piensa en la posibilidad de que nuevas subespecies estén circulando por los mares y océanos. El nicho de estos cetáceos difiere de manera más evidente en su alimentación. Por ejemplo, las orcas del Pacífico Norte que viven al sur de Alaska, Washington y Columbia Británica y se les conoce como residentes, basan su alimentación en peces y calamares. En cambio, las orcas denominadas transeúntes y cuyo rango de distribución se superpone a de los residentes, pero sin cruzarse, tienen una dieta que se basa principalmente en mamíferos marinos. Lo interesante de las orcas, es que no se limitan por los niveles de salinidad, temperatura o profundidad, pues tienen la capacidad de trasladarse por aguas de distintas latitudes y desplazarse por el mar abierto o llegar a zonas costeras con pocos metros de agua. Las cinco formas de orcas antárticas y tres formas de orcas del Pacífico, también conocidos como ecotipos, difieren considerablemente en hábitos alimenticios, hábitat, comportamientos y estructuras sociales, por lo que se puede concluir, que el nicho de las orcas depende completamente del tipo de población que estemos tratando. Para más información visite bioenciclopedia.com